Un vestido de noche diseñado por Jacques Asaguri rompió el récord. Las piezas que pertenecieron a la princesa Diana las están vendiendo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Un millón ciento cuarenta y ocho mil dólares. ¿Quién tiene un millón ciento cuarenta y ocho mil dólares para comprar un vestido que la princesa Diana usó durante una gira real en Italia? Y lo describen, ¿eh? Mangas largas, confeccionada en terciopelo, aplicaciones en color azul que brillan. En forma de estrellas, falda de bailarina, moño al costado, hombreras. La casa de subastas esperaba que el vestido fuera vendido por cien mil dólares y terminó en un millón ciento cuarenta mil dólares. Entonces, fue creado, sí, para la princesa Diana, el diseñador es Jacques Asaguri. Pero cuando veo el vestido digo, ¿esto se lo pone Lolita Cortés? ¿Se lo manda a hacer? No, sí, en serio, es como de los que se pone Lolita Cortés. Pero en fin, bueno, no sabemos por qué la gente compra cosas a veces o en qué momento se vuelven locos. Yo quiero ese vestido, yo también quiero ese vestido. Vendido al número seis y así, ¿no? Fetiches, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias. 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 Gracias por ver el video.